Perdonad la falta de fondo, pero es que hoy no me da la vida Bueno, me ha llegado la caja de Waterdrop, ha llegado machacadísima Y sé que le ha pasado a más gente, que lo ha comentado en el grupo de Waterdrop Esta vez el envío ha sido con FedEx, que lo tengáis en cuenta Además gente ha llegado la caja machacada, pero el envío lo llevó bien Así que yo no tengo ninguna cosa delicada, porque no pedí ninguna botella y nada Así que espero que llegue bien Vale, tiene abre fácil, teoría Y teóricamente es la colección nueva, o sea, el sabor nuevo Pero como tuve problemas, sí Como tuve problemas con otras cosas, pues también estoy esperando otro que me va a dar de compensación La caja es la de siempre El sabor nuevo, cogí el pack que venían tres y uno más de regalo Esa agua, el nuevo diseño de caja que tiene esto hundido O están sacando así las cosas, es como doradito Cartón dorado y es de las que tienen cafeína, pero está decir 90 miligramos de cafeína natural Me voy a tomar ahora a las 7 de la tarde prácticamente por los loles y veremos si luego duermo Porque yo mañana tengo un día muy muy duro de salir de mi casa a las 7 de la mañana y no volver a estar a las 7 de la noche Así que bueno, ya veremos Y este me pareció interesante, el producto de tener cafeína era porque tiene mango O sea, sabor a mango y algo más Bueno, dice sabor a mango Ah, mira, ahora viene en castellano Ah, no, sí Mango, guayusa y guayaba Frutas que no conozco, pero bueno, tiene vitamina C B de 6, B de 12 Niacina Yacino pantoténico Y dice Libérate de cansancio y sumergite la diciosa Y es exótica Y es exótica en combinación de mango y guayaba Combinada con la cafeína natural de la hoja de guayusa Preparate para brillar con este trío único Eh, sabéis que hay un sabor que tiene mango que es el Lou Que me encanta Así que digo, yo dije Oye, bien, yo café no tomo Me han metido, ah, porque, no sé si os lo había contado Me cargué la tapa del termo, la otra Y, bueno, esto por un lado Y con los puntos me pillé una tapita Vale, o sea, me lo metes en cartón, que me parece bien Pero luego hay plástico, que me parece mal En fin, no entiendo Pues la tapita de estas Que me la había cargado la otra No sé cómo dice Eh, se me rompía el plastiquito la pestaña Ves, ya voy mostrando las mismas Es que están durísimas Y luego me las cargo Yo no sé cómo hacer, de verdad, eh Pero bueno, por suerte es el mismo color que venía el original Es que esta tapa no me gusta mucho ¿Sabéis por qué? Porque cuando aprietas la de arriba Para beber Vas aprietando una vez más la de abajo Y luego es imposible sacar costa mollo Bueno, caso, tengo aquí 600 mililitros con hielitos Vamos a meter el cubito de sabor nuevo Y a ver a qué tal os sabe Ahora los nuevos te das cuenta porque está pegado Entonces tienes que hacer fuerza la primera vez Ahí Y rompe y se queda aquí el cartoncito Entonces ya está abierto Eh, la estética Es todo, la verdad, no tiene ningún dibujo ni nada Por eso no me gustó la colección esta de... Que sacaron de botellas y todo esto No me gustó nada Porque a mí el dorado Pues, qué quiso te diga No me apasiona Ahora va a ir Bueno, no dije cómo se llamaba El nombre de este sabor nuevo es oro Oro tal cual se llama Bueno, la tapita es dorada Se ve dorado Por eso se llamaba un oro Y nada Oro es el nombre Vamos a ver la tapa dorada Es que se ve dorado Os lo juro Se ve dorado Sí que... Uy, huele a frutita Y como hierbita también Huele bastante más de lo que pensaba a hierba O sea, hierba Sí, a vegetal Bueno, vamos a echar Vamos a echar Dios, qué poco me han dudado los dios Estas cositas de retidos En unos minutos Cuando esté disuelto vuelvo En cuanto ya está disuelto Me sigue oliendo a vegetal A ver, esto es vegetal Eso es lo que quiero decir Bueno, eso Vamos a poner esto Para hacer un cagadero Cuando le pasa un vaso El único vaso que encontré transparente El tono no tuviera colores Ni nada Es este de Heineken Lo siento Bueno, el color Es mucho más clarito Lo que pensaba Es como un poco Color agua de espárragos No me disgusta el sabor Pero no me sabe a mango Sabe como a verde No sé A hierbas No sé si con el frío Mate mucho los sabores Que también puede ser Que a veces Según la temperatura Noto distintos sabores Pero Aparte casi no tiene sabor Fue muy muy ligerito A ver si este no voy a que meterlo En 400 mililitros O sea, en 600 mililitros Me he flipado Es que no lo veo escrito por ningún lado Claro Es que los componentes Vienen por 400 mililitros Pues a lo mejor Hay que hacer en 400 mililitros Chavales Y no Y no en 600 Como yo he flipado Es que siempre Habla de 600 Y siempre me supieron bien Pero este No, dice At least At least Eh, 400 Bueno, como se dice en inglés Mililights Of cold drink water Wait until fully dissolve And enjoy O sea, al menos Entiendo yo Ah, si viene aquí Preparación Disolver un cubito En al menos 400 mililitros De agua potable Una porción Pues sí O sea, al menos Pues yo creo que este Habría que hacer en 400 Porque me parece Muy flojo el sabor La verdad Y sinceramente Esto os lo digo Sinceramente A gusto personal De todos los que tienen cafeína Creo que eso Que menos me gusta Y a mí no me voy a comer Me voy a comer Cuatro cajas Me voy a comer cuatro cajas Que sí Que no me disgusta Pero entre que sea De flojito Me prometieron mango Y apenas noto el mango Y tal Pues no sé Que a lo mejor Luego lo voy a irme bien Y me voy a decir Me chista más Por ejemplo Por ejemplo Hay varios que De primera La primera vez no me chistó Y luego dije Uuuu Que rico Es un poco costumbre Y nada No os lo puedo Super recomendar Así de primeras Pero bueno Ya os iré contando Por Instagram Y tal Y no me ha gustado Nada el cambio De compañía De envíos FedEx A todo el mundo Ahora mismo La única forma De conseguir puntos Es comprando Y que alguien use Tu código De coleguilla Ese queda Los 35 euros De descuento No 5 euros De descuento Si gastas 35 euros O algo así es Bueno Como siempre Os lo voy a dejar Abajo En la caja de descripción Y Ahora mismo Si queréis ganar puntos Hay que quitar la aplicación Todos con la aplicación Bebiendo agua Apuntando lo que bebes Así ganar puntos Comprando Dejad una review Cosas de esas Pero los puntos Por visitas Ya nada de nada Imagino que seguirán Haciendo semanas O algo así Al año De que dan doble de puntos No tengo ni idea Pero Ahora mismo Está un poco Reácanos Entonces Yo tengo bastantes puntos Porque Habéis usado muchos Mi código Gracias De nuevo Gracias por usarlo He gastado Solo la tapa Porque me la había cartado Y necesitaba otra Y No No me compré Ninguna botella Porque tengo botellas De sobra Hasta que se rompa Algo Pues yo paso Y Y nada Estoy esperando A ver si algún día Reponen Lucy Que la Tapa Inteligente Que tóricamente Mataba los gérmenes Del agua Y Autocontaba Para aplicar Lo que bebía Sin tener que estar Metiendo la mano Y también Daba más puntos Si tienes la La etapa Lucy Da más puntos En En la aplicación Que Apuntarlo manualmente Y nada más No os puedo contar Mucho más Me quedo Viendo la huella Esta de espárragos Que no digo Como descalificaría Porque a mí Los espárragos Me gustan Es que me sigue Sabiendo A A ver Cuando machecas Hierbas En agua Y te ves ese agua Es un poquito así Hierbas O hojas Sabe más a mango El glow Sinceramente O sea Si os gusta el mango Compraros glow Y no este Bueno este tiene la cafeína Si el conejo del café Es una buena alternativa Pero No me está chistando El todo O sea Si Porque no es desagradable No es como el clean Que sabe a mierda O sea A mí me sabe a mierda Eso O ¿Cuál es el otro que odio? El thing El thing y el clean No los soporto Me saben fatal Y bueno Dejo de enrollarme Que ya se está quedando Un video súper largo Muchos besitos Gracias por usar el código Os dejo el código En el radio de descripción Y Están más curtos Los de waterdrop Me han dado muchas cosas Y se portaron súper bien Y siempre tengo un problema En plan Agua ha llegado mal O algo tal Siempre me han dado Me han mandado más cosas Sabes O sea No he tenido ningún problema Con ellos O sea Me parece una empresa Muy seria Y que cuida muy bien A los clientes Pero No me ha gustado El cambio de compañía Y no me ha gustado Que hayan quitado Los 30 puntos A la semana Que quise que te diga Yo las cosas Las digo sinceramente A quien no le guste Pues no cae Es mi opinión Y este es mi canal Con Dios y por las sombras Chao Chao Chao